Muy buenas chavalada gente pipo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal, yo soy Zemtex y esto es The Division 2. Más allá de lo que se ha mostrado en las conferencias del E3, que es donde está el foco de todas las miradas, el evento es un continuo espectáculo que se mezcla en retransmisiones, entrevistas a medios, partidas de prueba y demás. Y es aquí, fuera de los focos, donde se pueden encontrar piezas sueltas que empiezan a dar forma a un puzzle que a día de hoy sigue siendo en parte desconocido. Sirva este vídeo para intentar aglutinar toda la información que ha trascendido en los últimos días y que resuelve parte de las dudas surgidas a partir de este vídeo. Toda la información ha sido obtenida de los propios desarrolladores con el juego en el estado actual, que no significa que este estado sea idéntico cuando se lance el título final. Todo lo que hemos conseguido en The Division lo dejamos ahí, no habrá transferencia de personajes entre ambos juegos. No nos llevamos nada, a excepción de los Shields, que se trasladan del juego actual a The Division 2. O los Shields o su recompensa, pero el resultado es el mismo. Nos trasladamos a Washington siete meses después del estallido de la gripe del dólar en Nueva York. La naturaleza ha cobrado su precio desde que el virus estalló, con áreas inundadas y cubiertas de vegetación por las que tendremos que desplazarnos y abrirnos paso. Los barrios residenciales abiertos con líneas de visión ahora son más largas y los bloques de ciudades son más amplios y contrastan con áreas comerciales densas. Nos involucraremos en conflictos sobre puntos de control estratégicos en un intento de restablecer el orden y desarrollar nuevas estrategias basadas en el terreno variado a medida que la naturaleza se degrada y erosiona el medio ambiente. Los civiles de la ciudad se han unido en asentamientos, lugares de refugio que ahora están bajo asedio. Se avecina una guerra civil y The Division debe asegurarse de que eso no suceda. En The Division 2 la ciudad no solo es el telón de fondo, es un personaje en sí mismo. Lo más sorprendente de la recreación de The Division 2 en Washington DC es lo diferente que se ve y se siente en comparación con la ciudad de Nueva York. La capital es la ciudad más fuertemente protegida del país, por lo que verla envuelta en el caos y el desorden mientras se lucha a la sombra del Capitolio se siente casi surrealista. Donde el juego original nos tiene peleando por las calles tipo corredor en la nieve, la secuela que se desarrolla siete meses después de los eventos del primer juego nos sitúa en un distrito de Columbia cálido y húmedo en pleno verano. La capital de la nación es mucho más abierta y arquitectónicamente diversa que el centro de Manhattan y con un mapa un 20% más grande que la ciudad de Nueva York. El equipo de desarrollo desvela una variedad de distritos únicos en Washington. Con este dato se calcula que lo mostrado en el E3 es a lo sumo el 0,5% del espacio jugable del mapa y de hecho hay quien se ha entretenido a poner las localizaciones reales en los puntos de emisión que aparecen en el mapa de lo mostrado en el E3. Estos distritos no son estéticamente diferentes, también proporcionan diferentes experiencias de juego. Por ejemplo, los suburbios de Georgetown ofrecen líneas de visión increíblemente largas, mientras que el National Mall proporciona toneladas de espacio abierto plano para que los agentes podamos enfocar nuestros objetivos desde prácticamente cualquier ángulo de visión. La campaña del juego actual se calcula que cuesta unas 40 horas y será igual en The Division 2, pero hay un par de sorpresas en forma de ganchos narrativos del juego y al final de la historia que proporcionan narración, contexto y significado a muchas de estas cosas. Terminada la campaña y una vez se llegue al nivel máximo de 30, se puede seleccionar una especialización. Estas especializaciones nos equiparán con un arma poderosa que nos permitirá modificar la forma en la que se juega y ayudarnos a distinguir mejor a nuestro agente. El equipo reveló las tres primeras especializaciones en el E3, lo que puede implicar que haya bastantes más. El arma distintiva del Sharpshooter es un rifle de francotirador calibre 50, que permite eliminar quirúrgicamente a los enemigos de largo alcance y puede disparar a casi todos los enemigos normales. El Demolitionist viene con un lanzagranadas que se destaca por repartir grandes cantidades de daño a los enemigos con armaduras pesadas y los enemigos agrupados. Finalmente, el superviviente lleva una ballesta mortal capaz de disparar pernos incendiarios. Cuando se selecciona una especialización, se obtiene un arma de firma, ballesta con punta explosiva, lanzagranadas o rifle de francotirador. Pero eso es solo al comienzo. Cada especialización es un árbol de progresión completo que desbloquea elementos especiales para el personaje, incluidas las exclusivas modificaciones de habilidad. De esta forma es posible moldear la manera de jugar. Pero esta decisión no es definitiva, porque se puede cambiar entre especializaciones en cualquier momento que se desee. Y por ejemplo, desbloquear parte de la progresión de una especialización y luego volver a la especialización con la que hemos empezado. Además, ninguna parte de la diversidad de construcción del personaje en base al equipo de protección que lleve se reemplaza por las especializaciones. El arma inicial de especialización es una nube a ranura adicional y reemplaza las habilidades de The Division 1, pero no es un arma principal. El botín es tan complejo como siempre y todavía tenemos el mismo número de posibilidades. En principio, esto debería significar que nadie debería asustarse por las posibles variantes en cuanto a combinaciones de equipo y armamento, porque parece, y solo parece, que están separadas del arma identificativa de especialización. Pero hay más diferenciaciones. En The Division 1 es invierno, por lo que las opciones posibles y realistas o creíbles son más o menos limitadas. En The Division 2 es verano, y eso abre muchas más posibilidades. Esto no es solo en artículos de vanidad, sino que también es muy importante que haya una clara evolución entre un personaje de nivel 1 y uno de nivel 30. Esto no significa, esencialmente, que un jugador de mayor rango sea más enorme, más voluminoso y más pesado, pero un jugador de nivel alto está mucho más equipado. Lo que también es importante es que cada personaje se vea único. En The Division 2 ahora hay sets de equipo exóticos, y una vez se recogen todas las piezas diferentes, se obtiene un aspecto muy distinto, que afecta también a la jugabilidad y que se suma a las armas de firma. Además de las armas de firma, es posible colaborar con compañeros de equipo con habilidades únicas, algunas de las cuales realmente pueden cambiar el curso de una batalla. Ya hemos visto drones ametralladores, nubes químicas que liberan gases inflamables, que cualquier compañero de equipo puede encender para que infrinja toneladas de daño de área de efecto, y una especie de colmena desplegable que se encierra y dispara un aluvión de balas a un enemigo cercano. Todo esto se suma a otras armas ya conocidas, como por ejemplo, las minas rodantes. Todas estas opciones de personalización funcionan en conjunto para que el escuadrón pueda complementar las fortalezas y debilidades de los demás. En ninguna parte esa coordinación es tan importante que cuando se dobla el tamaño de un escuadrón normal y nos juntamos con 7 jugadores más en incursiones de 8 jugadores. El contenido más desafiante de todos los finales, las redadas, probarán la capacidad de los 8 miembros del equipo de trabajar juntos para sobrevivir. Las redadas representarán historias únicas y desafíos de juego que recompensarán con el mejor y menos común botín. Si miramos la incursión de señal robada vemos un indicativo de la dirección en la que se dirige The Division 2. Todo es como mucho más complejo. Hay opciones, hay tres alas diferentes y hay una estación de televisión que los Rackers han tomado. Es como una especie de rompecabezas por lo que requiere mucha inversión y mucha comunicación entre jugadores. Se apunta a una experiencia de alto nivel, difícil o hardcore como en cualquier otro juego. Por otra parte el juego actual tiene de siempre el problema de que muchos enemigos son esponjas de balas y son difíciles de abatir. Esto afecta la jugabilidad y la dinámica de los enfrentamientos. En The Division 2 se tiene el objetivo específico de hacer los combates más rápidos. En un esfuerzo por hacer disparos en combate más intuitivos y dinámicos no solo se ha reducido lo que tardamos los jugadores en morir, sino también para los NPCs que ahora son más letales. Sin embargo también tienen mejores reacciones, mejores animaciones y puntos débiles que recompensan los disparos de precisión. Los puntos débiles también permanecen activos una vez que los personajes estén caídos para que se puedan usar como bombas tácticas. Esto es que vamos más allá de los vidrones de combustible o las mochilas con explosivos, llegando a puntos críticos como las rodillas. Los nuevos jefes tienen además una nueva armadura destruible. Significa que hay una razón por la cual se necesita más tiempo para matar a un enemigo a menos que rompamos su coraza. Todas las facciones en The Division tienen las mismas clases de NPC y esto también cambia en The Division 2. Se han diseñado múltiples facciones enemigas y cada facción que nos encontremos juega de manera diferente. Los enemigos son más diversos y únicos. ¿Qué hay acerca del in-game? The Division 2 se está diseñando con una mentalidad en-game primero para ofrecer mucho contenido en el lanzamiento, que no solo cubra los desafíos pequeños sino también los más duros y para brigadas de 8 jugadores. Todo estará disponible poco después de que se inicie el juego para que tengamos tiempo de prepararnos. Los desarrolladores también casi garantizan que no será posible hacerlo todo en solitario. Si bien actualmente no se dispone de información sobre lo que implican estas redadas de 8, en esencia son el reemplazo de incursiones y están diseñadas para un equipo de 8 jugadores que atienden diferentes especializaciones, construcciones y configuraciones de grupo. Esto también significa que no solo se tienen que desbloquear las especializaciones, sino que también se deben dominar las sinergias entre las diferentes variaciones y cómo se puede hacer el mayor daño posible. Realmente quieren que el in-game sea igual para todos y se aseguran de que el final del juego esté ahí, que sea sólido desde el primer día y que también atienda a todo tipo de jugadores. In-game no significa hardcore, pero también tiene que haber desafíos para los fanáticos del hardcore. Se dispondrá de una gran selección de actividades a las que nos podemos acercar en el juego final y dado que el contenido del año 1 es gratis, tampoco dividirá la comunidad. ¿Qué hay acerca de los tramposos? Llegó un punto en The Division en que los desarrolladores dejaron de comentar las medidas que estaban tomando contra los tramposos precisamente para no dar pistas a estos sobre cómo burlar las medidas. Esto seguirá exactamente igual en The Division 2, pero quieren dejar un mensaje muy claro. Si bien a nueve meses de lanzamiento no están listos para hablar sobre los servidores y la configuración general en este punto están muy al tanto de los problemas que se tienen con los tramposos en el juego actual y cuando hablan sobre las lecciones aprendidas que se han llevado consigo a construir The Division 2, esto está incluido en el temario principal también. Sobre la forma que tomará esto hablarán más adelante, pero son muy conscientes de que esta es una preocupación principal de los jugadores. A título personal, es que si fallan en la construcción como en el juego actual, no hay reparación posible. Si el programa cliente es el que manda sobre el programa servidor, no hay solución posible, porque el programa servidor no puede saber qué se está ejecutando además del juego que tenemos instalado. Pero si como en todo juego online que mandes el programa servidor, muchas cosas que ocurren en el juego actual no ocurrirán. ¿Y la zona oscura? Desde que se desveló el juego actual hasta que vimos la zona oscura por primera vez pasaron dos años. Evidentemente en The Division 2 no va a ocurrir así, pero sí que hay una diferencia muy clara entre The Division 2 en los modos de juego. Campaña, cooperativo y PvP. Conocemos parte de los dos primeros, pero nada del PvP. Lo que pone en la web es, a veces no puedes fiarte ni de tus camaradas. Elimina a otros jugadores y enséñales por qué eres el número uno en el campo de batalla. Esto es todo lo que se sabe acerca de la zona oscura, pero la frase que evoca el uno contra todos hace inevitable pensar el tan explotado y lo que nos queda, modo Battle Royale. Sobre esto, el director creativo del juego, Terrespeer, dice Me encanta el modo Battle Royale, pero oficialmente no tenemos ningún contenido de Battle Royale en el lanzamiento. Pero, quiero decir, si nos fijamos en The Division, su pervivencia fue un modo muy bien recibido y nos lo pasamos muy bien haciéndolo y nos lo pasamos muy bien jugándolo. Así que creo que definitivamente hay algunas raíces interesantes allí, pero no hay planes oficiales para tener Battle Royale en el lanzamiento de The Division 2. Personalmente creo que la zona oscura es una parte fundamental de The Division tal y como la conocemos, que es el camino que todo jugador sigue cuando lo cooperativo y lo solitario ya está muy repetido. Si la fórmula actual funciona, no hay motivo para cambiarla de cara al futuro, aunque puede que sí mejorarla. Ya veremos. En fin, esto es todo lo que he podido pescar por ahí de momento. Es evidente que solo la punta de reciber y que en los próximos meses habrá novedades hasta el lanzamiento, pero con esto a menos ya conocemos un poquito mejor el juego, más allá de lo que hemos podido ver en el E3. Columna de comentarios, como siempre a vuestra entera disposición. Gracias por ver el vídeo y seguir esta serie. Nos vemos otro rato. Hasta ahora. Chau.